Dos en dos, dos voces, dos mensajes al mes, juntos, a la par con Jesús. Diosesis de Zárate Campana, Buenos Aires, Argentina Soy Daniel de Zárate, devoto de San Cayetano desde chiquito, por mi abuela María. Ella iba todos los días 7 a la iglesia de San Cayetano en Linerz. A veces me llevaba con ella. En ese entonces yo no le pedía nada, simplemente era un espectador de la fe de mi abuela. Hoy es parte de mi vida y le pido una oración diaria que me acepte las gracias por los bienes temporales y espirituales recibidos. A pesar de las dificultades, nunca me faltó el pan y el trabajo. Dios está cerca siempre, de tantas formas diferentes. Con los santos tenemos un modelo de Jesús vivo. Hombres y mujeres como nosotros siguiendo los pasos de Jesús. Este 7 de agosto, tantos argentinos como Daniel se van a encomendar al santo del pan y del trabajo. San Cayetano, te pido nos escuches. Estamos necesitados de tu ayuda, necesitados de Dios. Les dejo mi bendición especial como obispo a todos los que se encomiendan a este gran santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.